Buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, la revolución mexicana se fraguó en los Estados Unidos de América. ¿Sí? Así como lo oyen, la revolución mexicana que tanto nos enseñan en la escuela, que fue para derrocar al terrible dictador Porfirio Díaz, se fraguó en los Estados Unidos de América. Y ahora vamos a explicar el por qué. El 16 de octubre de 1909, los presidentes Porfirio Díaz y William Hawartoff de México y los Estados Unidos, respectivamente, tuvieron una entrevista celebrada en el Paso, Texas y Ciudad Juárez, respectivamente, con la intención de que el mandatario estadounidense le vino a pedir una serie de cosas al presidente Díaz que para él resultaron inaceptables. Es desde el fracaso de esta entrevista que cabe resaltar, era la primera vez que mandatarios de los dos países se reunían para entrevistarse. El presidente William Hawartoff estaba buscando la oportunidad para derrocar al general Porfirio Díaz, dado que ya no le era conveniente a los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, había que esperar el momento propicio para derrocarlo. Este momento llega en el año de 1910, cuando Don Porfirio incumple la promesa que le hizo al periodista James Krillman, quien lo había entrevistado para la revista Pearson, enviado por el entonces presidente Theodore Roosevelt, sobre que una vez que terminara su actual periodo presidencial, ya no buscaría una vez más la presidencia de la República, ya que México estaba preparado para la democracia, momento que según Porfirio Díaz había esperado pacientemente, que no vería como un beneficio sino como un beneficio la aparición de cualquier partido político. En base a esta entrevista es que Francisco I. Madero se lanza a la contienda presidencial, sin embargo, el general Porfirio Díaz no sabemos si aconsejado por sus ministros de Estado, que es lo más probable, se arrepiente de lo que dijo en la entrevista Díaz Krillman y da marcha atrás a su intención de no reelegirse por una séptima vez y lo hace para lo cual, viendo que Madero era seguido por toda la clase media y viendo que había un peligro inminente de perder las elecciones, en carcel aprende a Madero en Monterrey, acusándolo de robo, lo arraiga en la ciudad de San Luis Potosí, mientras se consuma la séptima reelección de Porfirio Díaz. Es ahí donde TAF ve la oportunidad para derrocar a Porfirio Díaz, envía agentes a San Luis Potosí, invitando a Madero a escapar y huir hacia la Unión Americana para desde allí fraguar los siguientes pasos a seguir en contra de Porfirio Díaz. Madero escapa de San Luis Potosí, se va a los Estados Unidos, obviamente violando los tratados de extradición que tenía con la Unión Americana, así como las leyes de neutralidad que deben de existir entre todos los países en razón de no entrometerse en conflictos que no son de su jurisdicción ni de su competencia política. Una vez en Estados Unidos, concretamente en el Paso, Texas, Madero recibe armas y dinero que había conseguido el empresario petrolero Edward MacDohenny, propietario de la Standard Oil, quien había sido el primero en descubrir petróleo en territorio mexicano. Aquí me van a preguntar ¿qué tiene que ver un magnate petrolero estadounidense en el estallido de la Revolución Mexicana? Muy sencillo, porque si hay algo que a Porfirio Díaz le molestaba era el poderío que los Estados Unidos tenían en América del Norte. Obviamente los respetaba y les temía, pero don Porfirio siempre quiso equilibrar a la economía nacional dándole las mismas concesiones o las mismas preferencias tanto al capital estadounidense como al capital británico que era el otro principal inversor en México. Y aquí la competencia directa de Edward MacDohenny era Whitman Pearson, un empresario inglés propiedad de la compañía petrolera El Águila, hoy British Petroleum, en el cual Porfirio Díaz y toda su familia tenían acciones, además de que su hijo menor, Porfirio Díaz Ortega Porfirito, había sido nombrado director general de la filial que El Águila tenía en México. Porque algo que hay que destacar, aunque esto es motivo de otro video, es que para que Porfirio Díaz le permitiera a los extranjeros invertir en México, era con la condición de que les permitieran a él y a su familia adquirir acciones de la empresa en cuestión e introducirlos a dicha empresa otorgándoles un cargo administrativo de alto rango. Es con los dividendos de estas acciones que Porfirio Díaz pudo mantenerse en el exilio una vez que renunció a la presidencia de la República, ya que su salario como expresidente y militar retirado, lo que hoy se conoce como pensión de retiro, la donó a los cadetes más destacados del colegio militar. Entonces, es de explicarnos que esta fue la manera en como Porfirio Díaz se mantuvo durante todo el tiempo que estuvo en el exilio. Por ello pudo hacer viajes a Maguncia, ubicada en Alemania, viajes a Egipto, etc. Pero volviendo al tema, Eduardo Magdógeny compra estas armas, barcos y parque para Madero. Y también hay que destacar que el 20 de no... Ya estando él en San Luis Potosí, promulga el plan el 5 de octubre. Al mes siguiente, el 20 de noviembre, Madero llega a la frontera con México, pasa al lado mexicano, porque ese día iban a tomar la ciudad de Piedras Negras, en ese entonces ciudad Porfirio Díaz, y dado que esa ciudad tenía el nombre del dictador, le había parecido a Madero muy relevante el tomar esa población por la simbología e importancia que tenía. Desafortunadamente, no encontró a los hombres que necesitaba para alzarse en armas. Únicamente llegó su tío Catarino Bonavides con 10.000 hombres que no bastaban para nada. Madero estaba ya resignado a que su movimiento no funcionara. Estaba por regresar descorazonado a los Estados Unidos. Cuando se entera de que en varias regiones del país sí escucharon su llamado a la revolución, particularmente en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es decir, los estados fronterizos, particularmente los que tenían frontera con los Estados Unidos. Vean ahí la coincidencia. Así pues, a partir de ese 20 de noviembre, la revolución empieza poco a poco a cundir en todos los estados de la República. Hasta que ya en mayo de 1911, tropas estadounidenses están apostadas a lo largo del río Bravo, así como en el Golfo de México y en el Océano Pacífico. ¿Para qué? Para presionar a que Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de la República. Al ver esto, Díaz se da cuenta de que es una argucia de William Hawartaf, quien está detrás del levantamiento de Francisco y Madero. Entonces, él comprende que si TAF apoya a Madero para derrocarlo, no puede hacer nada y solamente le queda renunciar. Aunque don Porfirio considera un acto de hipocresía política y diplomática por parte de TAF, ya que con esto se violan los derechos o los tratados de neutralidad que don Porfirio tenía con TAF, o mejor dicho, que México tenía con los Estados Unidos. Pero la sagacidad política de Porfirio Díaz le hace comprender que eso es consecuencia de no haber cedido a las pretensiones que TAF tenía con México. Porfirio Díaz defendió la soberanía nacional, le dio a México un lugar decoroso ante la Sociedad de Naciones y esto no le gustó para nada a William Hawartaf, quien apoya a Madero para derrocarlo. Es ahí donde Porfirio Díaz en su renuncia dice que él dimite al cargo de presidente de la república con que lo honró el pueblo nacional tanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana además de exponer la política nacional a conflictos internacionales. Esto puede ser interpretado con que Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la república para evitar una nueva intervención militar de los Estados Unidos en territorio México. Entonces aquí es donde podemos distinguir que la revolución mexicana se planeó en la Casa Blanca con ayuda de los empresarios petroleros estadounidenses que estaban siendo afectados por la preferencia por la inversión europea que tenía Porfirio Díaz. Así es que podemos deducir que la revolución mexicana se planeó en los Estados Unidos de América. Muy bien amigos yo me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook mitos y novedades en la historia de México a través de mi Facebook personal Jesús Vázquez Trujillo a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477 24 77 110 a través de mi correo electrónico JJ VT 1984 arroba hablo.com a través de la página el blog mitos y novedades en la historia de México se pueden suscribir a mi canal de YouTube al cual les voy a pedir que le den dedito arriba y le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y me pueden leer todos los lunes en la columna mitos y novedades en la historia de México publicada por los diarios digitales verdades guanacuato con sede en guanacuto capital y la otra plana con sede en torreón coahuila además de verme todos los miércoles de 12 a 12 30 horas en el programa mitos y novedades en la historia de México transmitido a través de Facebook Live muchas gracias y hasta la próxima semana